Hoy vas a tener una conversación con tu propio corazón y para ello te voy a pedir que tomes una posición cómoda en la silla con la coronilla estirada hacia el techo. Los pies firmemente apoyados en el suelo, las piernas la distancia de los hombros y te pongas las manos una sobre la otra, apoyadas en el regazo. Ahora vas a permitir, por favor, que todo tu cuerpo se vaya relajando, para que cualquier tensión que se haya acumulado a lo largo de los días, las semanas o los meses se vaya desvaneciendo. Observa cómo la frente se afloja, cómo los párpados, los notas, suavemente cerrados y agradablemente pesados. La mejilla y la mandíbula flojos y relajados. La lengua, profundamente relajada en el interior de la boca. El cuello se va relajando, se relajan los hombros y los notas como si fuera un abrigo colgando de su percha. Al relajarse los hombros también se relajan los brazos, los codos, los antebrazos, las manos y los dedos de las manos. Toda la columna, desde la nuca hasta el coxis, se va relajando. Toda tensión que se haya acumulado en la espalda a lo largo de los días, las semanas o los meses se va a ir también desvaneciendo. Notas cómo se aflojan las caderas, los muslos, las piernas y los pies. Empiezas ahora a poner tu atención en las sensaciones de tu respiración. Notando cómo al inspirar tu abdomen se expande y cómo al expirar tu abdomen se encoge. Y si algún pensamiento te distrae, con amabilidad y con firmeza, vuelves a traer tu atención a las sensaciones de la respiración en tu abdomen. Y ahora te voy a pedir por favor, que pongas tus dos manos sobre la región de tu corazón. Mi querido corazón, hoy quiero darte las gracias, porque siempre has creído en mí. Nunca viste culpa en mí, ni te avergonzaste de mí. Quiero darte las gracias, porque me seguiste amando, cuando yo no me amaba a mí mismo, a mí misma. Quiero darte las gracias, porque fuiste esa sencilla luz, que me mostró un camino, cuando yo estaba perdido, cuando yo estaba perdida. Quiero darte las gracias, porque fuiste ese ánimo que me levantó, cuando estaba caído. Quiero darte las gracias, porque ha sido ese susurro, que me ha animado a seguir adelante, cuando lo veía todo perdido. Mi querido corazón, gracias porque siempre has estado ahí para guiar. Siempre has estado ahí para orientarme. Siempre has creído en mí, y en mi valor, en mi dignidad. Siempre has sabido que yo merecía ser amado, merecía ser amado. Gracias porque nunca tuviste dudas sobre mí. Jamás dudaste de que yo mereciera la pena. Jamás dudaste de que yo mereciera ser feliz. Y quiero también decirte, cuánto siento no haberte escuchado. Cuánto siento haberme creído, que no valía lo bastante, que no merecía el amor de otras personas, que no tenía derecho a ser feliz, que tenía que resignarme con una vida de mediocridad, de callada supervivencia. Cuánto siento haber prestado más atención, a lo que decía mi arrogancia y mi limitada razón. Que a eso, que tú me susurrabas mi querido corazón. Y quiero pedirte. Que me ayudes a reconocerte como mi verdadero guía, como mi verdadero amigo. A reconocer que en ti está toda la sabiduría y todo el amor que necesito para ser feliz y ayudar a otros a serlo. Quiero que me ayudes a saber, ver en los demás todo lo bueno que tengan. Aunque lo que me muestren, muchas veces, sea lo peor. Ayúdame a ser una persona compasiva, a saber perdonar, a entender que vivimos atrapados en un mundo de ignorancia. Ayúdame a no ver en los demás mancha alguna, sino a veces heridas profundas, que afectan a nuestra conducta, a nuestra forma de comportarnos. Ayúdame a encontrar caminos cuando sólo vea muros. Ayúdame con tu luz a disipar mis dudas y mi oscuridad, para que siempre viva, con la alegría, con la serenidad y con la confianza propias de quien se sabe tan bien acompañado. Y ahora te voy a pedir que vuelvas a poner las manos en la posición de partida, una sobre otra, apoyadas en tu regazo. Y que lleves de nuevo tu atención a las sensaciones de tu respiración. Y cómo al inspirar, se expande el abdomen. Y cómo al expirar, el abdomen se contrae. Y ahora vamos a volver progresivamente, al nivel de conciencia del que partimos. Y para eso te voy a pedir, que tomes una, dos o tres respiraciones profundas, y poco a poco vayas abriendo los ojos para volver a encontrarte en este lugar completamente orientado, completamente orientada, en tiempo y en espacio. ¡Suscríbete al canal!